¿Quién le va a su corrido, don Panta? Que arriba es Jaripea, pa' que se acuerde, viejos Bueno, son villas, señores Vive un señor afamado Hombre de mucho respeto Y de monta a los caballos Que la pasa trabajando Todos los días en el rancho Ya son los mejores toros Nunca se me echó pa' atrás En su yegua colorada A él le gusta montar Es un ranchero muy clavo Con bantaza regalado A él le gusta ser de rancho Y nunca se me ha rajado Eres un hombre humilde Y nunca se le ha olvidado Allá en Medito Zumbilla Vive falsa regalado Es una buena persona Me gusta mucho ayudar Me gusta mucho ayudar Como que yo yo ese viejo Y les digo en mi cantar Eres mi abuelo querido Y llevo sus apellido Y llevo sus apellidos Ya me voy Ya me despido Ya descansé Desde este corrido Toda la banda le pido Que no me quede hacer ruido Que suene la abandonola Para mi abuelo querido ningún clave Y le duele Y le van a pagar No Me gusta mucho Temo Gracias.